Un mes después de que conociera sobre la desaparición de su hija, Elizabeth Otavalo, siente un profundo dolor. Desde la oficina que pertenecía a la abogada asesinada presuntamente por su esposo, un teniente de policía reiteró sus acusaciones al gobierno de Guillermo Lazo y la institución por la responsabilidad en este caso, que conmocionó a los ecuatorianos porque ocurrió luego de que ingresara a una escuela de formación de oficiales. Aquí ha pasado 30 días desde que asesinaron a mi hija y no un asesinato en cualquier lado, en una escuela superior de policía. Si aquí no se prueba una verdad y justicia, yo llegaré hasta las instancias internacionales. Mientras tanto, el paradero de Germán Cáceres, principal sospechoso en este caso, sigue siendo un misterio. Yo sé por fuente fiderigna del señor Salinas, es que Germán Cáceres fue hasta Colombia, llegó hasta Pereira y de ahí ya no se sabe más. Durante una comparecencia ante el legislativo, el comandante general de policía fue increpado por asambleístas por las acciones desarrolladas para esclarecer este caso. Las respuestas se produjeron ante la ola de críticas por presuntamente haber dejado escapar al principal sospechoso. Hasta las cuatro de la mañana él no tenía ninguna orden de detención, no tenía ninguna orden de vigilancia y seguimientos. ¿Está diciendo usted que la fiscal es la responsable? No, no estoy diciendo. Ante la repercusión internacional del caso, la Secretaría de Derechos Humanos informó que la CIDH acompañará el proceso de investigación. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.